Buenos días, Puerto Rico. Buenos días. Gracias por sintonizar una vez más el push de la mañana. Déjame ver que este micrófono lo tengo bien lejos. Buenos días. Gracias por formar parte de esta nueva edición. Hoy es martes 6 de abril. Martes 6 de abril. Y tenemos un día cargado de muchas cosas que están pasando. Me matan los ojitos que siempre me pone Yadira, que me imagino que es watching. Buenos días a Lidia Rodríguez, que siempre está ahí, a Vilma, a Vilmar y también que está ahí, a Yadira, a Iram, a Raquel. Good morning. Good morning, Betsy Suárez. Buenos días a los Avengers Roots. Buenos días a Cerrot, a Sonny Belis Monzón, a John Patrick, Lourdes Díaz. Buenos días con tu cafecito. Ramón Sánchez, Yelitza Cruz, la licenciada Aurea Peyot. Saludos a todos. Luis León, Caguas presente, presente. Yo soy cagüeña, aunque no vivo en Caguas, pero soy cagüeña y mi corazón está ahí siempre, toda la vida. Buenos días, Erasmo desde Coamo. A Jesús Rivera, buenos días. Brenda Rodríguez, buenos días. Mari Héctor Fuentes, que está desde Boston. Todavía debe estar con bastante frío. Freddy López, buenos días. Gracias por estar con nosotros, Soledad Ramos, también. Muchas gracias por estar con nosotros. Amigos, cafecito. ¿Quién va? ¿Quién se lo toma conmigo? Rocío Zapata desde Cabo Rojo. Buenos días. Buenos días a Mara Rojas también, que siempre está con nosotros. Y Frances Falco. Bueno, hoy, amigos, hoy vamos a tener un... Tali desde Mayagüez. Buenos días, hijo mío. Y buen provecho. No te dejes espacio para pasar. Saludos, Luisa Horta de Caguas también. Me alegra que estés aquí con nosotros esta mañana. Amigos, hoy es un día bien, bien noticioso. Van a estar ocurriendo muchísimas cosas y casi todas. Vamos a hacer un esfuerzo bien grande por llevárselos a ustedes principalmente en vivo. Vamos a comenzar hablando de los temas que generalmente hablamos en esta edición. Mucho, sí, mucho, Lidia, de que hablar en el día de hoy me tardé unos minutitos por unas cositas técnicas. Y como ustedes saben, ayer me tocó la vacunación. Así que estaba ahí medio en la lenta. Pero estoy bien. Estoy bien, gracias al señor. Ya por fin estoy vacunada. Ya me siento no libre, pero me siento aliviada, como debe ocurrir. Además de eso, quería decirles, vamos a estar discutiendo el asunto del COVID. Sí, tenemos razones de alarma por el asunto del COVID. El asunto del COVID está disparado nuevamente. Disparado. Buenos días, John Patrick. Está disparado no en términos de casos, pero sino en términos de hospitalizaciones. Las hospitalizaciones se han triplicado. Ustedes recuerdan, antes de yo irme, esos días de vacaciones estaban en 120 y pico. Ya sobrepasan los 350. Así que algo estamos haciendo mal y estamos haciendo mal lo que les dije ayer. Estamos haciendo mal la palguera. Estamos haciendo mal la placita. Estamos haciendo mal las aglomeraciones. Ese tipo de cosas las estamos haciendo mal. Y lo peor de estar haciendo las cosas mal es que no somos consistentes con nosotros mismos. O sea, no puedes tener la mascarilla hoy y mañana no vacunarte y decidir entonces que te quitan la mascarilla o que eres entonces mucho más libre para comportarte como te dé la gana. Hay cosas que tenemos que ser consistentes. No puedes estar metido en la palguera y ser parte de las 500 personas bailando y gritando y todos juntos a la vez en aquella cosa, agua llena de, no me atrevo ni a decirlo. Y entonces después decir que no quieres mandar a tus niños a la escuela porque le tienes miedo al COVID. Yo creo que estamos siendo bien inconsistentes y que por eso es el alza en nuestro número de hospitalizaciones. Buenos días al agrónomo Carlos Flores que me honra con estar con nosotros en esta mañana, informándose a través del Pulse de la mañana. También, además de eso, vamos a tener a las 6 y 30 una entrevista con la alcaldesa de Loíza. Como ustedes saben, la alcaldesa de Loíza es parte, ¿verdad?, de ese grupo de municipios que están en alerta roja, por lo tanto no hay clases, hay otras medidas que se están tomando. Loíza, con sus áreas particulares, también tiene sus momentos, sus lugares de aglomeración. ¿Cómo está trabajando la alcaldesa ese tipo de situación? ¿Cómo maneja el descontrol que hay en las zonas costeras durante los fines de semana y los días feriados? Además de eso, interesante, muy interesante, la alcaldesa de Loíza, que ustedes saben que es del Partido Popular Democrático, conjuntamente ayer con el alcalde de Comerío, también del Partido Popular Democrático, estuvieron en la vista de confirmación de Elba Aponte, designada secretaria de Educación, estuvieron allí en apoyo a la secretaria. Vamos a hablar con ella sobre eso y por qué tomó la decisión de apoyarla, qué significa eso incluso para el Partido Popular Democrático, para las posibilidades de la designada para ser confirmada con votos de la delegación del Partido Popular Democrático. Y cómo no, la vamos a estar abordando sobre el asunto del alcalde de Mayagüez, que como ustedes saben, es prácticamente, no, no es prácticamente, vamos a hablar claramente, es un escándalo de grandes proporciones. La gente pensó el primer día que como no había sido arrestado, pues y ya el FBI había dicho que él había sido víctima del esquema de fraude que habían montado sus asesores, pues que ya estaba, que ya no había nada para él. Resulta que Guillito había básicamente hipotecado el municipio entero, primero, y número dos, resulta que hoy, si ustedes entran a la portada de noticiel.com, van a encontrar una historia que es una historia bien delicada, muy delicada. Resulta el hermano, resulta que el hermano de Guillito Rodríguez trabaja en el municipio de Mayagüez desde el 2001, desde el 2001, estamos en el 2021, o sea, lleva 20 años ahí metido de los 28 que el alcalde, que su hermano ha sido alcalde, ocupando diferentes posiciones, diferentes posiciones, y tiene una dispensa, esa dispensa se la otorgó inicialmente Ocam, no sé si ustedes recuerdan a la jueza, a quien fuera jueza Bárbara San Fiorenzo, ella era la jefa de Ocam, ella hizo, ella le otorgó esa dispensa para que el hermano pudiera trabajar allí. ¿Cuál es la razón que dio Guillito Rodríguez en ese momento? Bueno, que su hermano era una persona de su más alta confianza, y por lo tanto, le dio numerosas funciones, empezando por ser director de desarrollo comunal, por ejemplo, llegó a ser vicealcalde, el hermano de Guillito llegó a ser vicealcalde. También fue, ahora mismo, funge como ayudante especial. ¿Cuál es la situación? Ocam ya no existe, Ocam, la quien dio esa primera dispensa, ya no existe, así que la custodia de esa dispensa es la Oficina de Ética Gubernamental, que se encarga de dar esas dispensas. ¿Qué pasa? La Oficina de Ética Gubernamental habló con Noticel y le confirmó que solamente tienen un documento, un documento, el inicial, el que otorgó esa dispensa inicial, aunque se supone que cada vez que él tenía un nuevo puesto solicitara una nueva dispensa, pues no ocurrió. Solamente hay una solicitud, fue la inicial y fue la heredada de Ocam. Así que Guillito nunca se encargó de hacer los trámites con ética gubernamental para permitir que su hermano trabajara en el municipio. ¿Qué pasa en esa historia de Noticel.com? Es una historia, que vuelvo y les digo, es una historia muy delicada, pero está sostenida por documentos en poder del reportero Oscar Serrano. Habla de que no solamente está sostenida por esos documentos, sino que él, además de eso, tiene en esa historia una entrevista con un contratista que da fe de que el hermano de Guillito le pedía dinero a cambio de participar en obras del municipio. Obviamente eso es un delito, eso es ilegal. Incluso la persona que, el contratista que participó de la situación. ¿Qué cuenta esta persona? Esta persona cuenta que llegó el momento que se cansó. Dice que en el municipio de Mayagüez pocas veces usted va a ver al alcalde de Mayagüez. De hecho, ayer Noticel estuvo otra vez en el municipio de Mayagüez porque ustedes recordarán que el domingo por la noche ellos anunciaron que el alcalde se reintegraba a sus labores ayer en propiedad. ¿Qué pasó? No apareció ni por los centros espiritistas. No estuvo allí en ningún momento, así que no se pudo hablar con él. Fue como una treta, una treta, porque no solamente ha tenido la oportunidad de explicar las cosas como son o como ocurrieron en el municipio de Mayagüez, sino que el domingo avisa que va a hablar con la prensa y que comienzan sus trabajos y ayer no aparece. Esa acogida de tonto es lo que tiene a la gente molesta desde que estas acusaciones surgieron hace dos semanas. A mí me parece, yo no puedo entender este, y veo mucha gente, muchos mayagüezanos en este, José, ¿quién te borró? José Alejandro dice que lo borraron. No, no, yo no, yo no, yo no borro a nadie a menos que, así que no, yo no, yo no fui, no sé quién fue. Este, mucha gente lo que nos dice es que, aquí en este foro, que el alcalde de Mayagüez es un alcalde bastante ausente, que no, que casi nunca está en el municipio. ¿Quién es el poder realmente en ese municipio? Lo que nos dicen es que es el hermano, que nada pasa, que nada pasa en ese municipio si no es por, si no es por el hermano, que no, los permisos son otorgados, obviamente por el municipio, pero son vistos primeramente por el alcalde de, por el hijo, el hermano del alcalde de Mayagüez. O sea que, aparentemente, según la explicación que nos queda este señor en entrevista con Oscar Serrano, llegó el momento que él se cansó porque todo, todo de lo que iba a participar le pedían mordida, le pedían kickbacks. Y me parece muy interesante que una persona vaya al récord diciendo eso, sabiendo que él mismo estuvo cometiendo, ¿verdad?, un delito, porque eso es parte de un esquema ilegal. Así que hay que ver, hoy, después de la acogida de tontos que intentó el municipio ayer de decir que iban a atender a la prensa, resulta que lo van a hacer hoy a la una de la tarde, lejos, lejísimo. No es que hay que llegar a Mayagüez, gente. O sea, Mayagüez tiene una alcaldía, tiene una sala de prensa, tiene el teatro yagüez, tiene museos, tiene todo, no, 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 no. Hay que llegar a un lugar que es un parque arqueológico que es casi llegando a otro pueblo, una cosa así. Quizás con la intención de que no vayan y a la una de la tarde, pero ¿sabes qué? Noticel va a estar allí porque no, 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 no es posible. Evelyn Plaza nos indica en uno de sus comentarios que era contralora, acaba de decir que va a citar al contratista que habló con Noticel. No me extraña, no lo he escuchado, debe haber sido algo que dijo ahora en radio. No lo he escuchado, pero no me extraña y no me extraña porque es que él está hablando, ¿verdad? De un de un esquema que es ilegal y él está cometiendo un delito, vieron el perrito por ahí. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con en el día de hoy con Guillito. Guillito ayer, como les expliqué, no fue al municipio, por lo menos no, no, no se presentó. Durante muchas, muchas horas estuvo Noticel allí esperando no solamente que llegara, sino que le dieran explicaciones. Ustedes saben que nosotros posteamos el día anterior el comunicado donde ellos, el municipio establece que van a, el alcalde establece que van a empezar a dar entrevistas que coordinaran con la oficina de comunicaciones, Alida Arismendi, durante todo el día, Alida Arismendi, que es la gerente de prensa y comunicaciones, un gerente interina, dijo que no sabía dónde estaba el alcalde. Esto me parece como una locura, ¿verdad? Es una locura que el alcalde refiera a todas las peticiones y todo a la oficina de comunicaciones y prensa y después la persona que está a cargo no sepa dónde está en ningún momento del día, en ningún momento del día. Nunca sabía dónde estaba, no sé, no sé si está en el edificio, no sé si está aquí, no sé si está. Era un revolú. O sea, definitivamente el municipio de Mayagüez se ha convertido en el, ¿verdad? En el cuento de nunca acabar, se ha convertido en un chiste, en un chiste y me extraña, vuelvo y les digo, siempre entendí que el alcalde de Mayagüez era una persona seria, al menos así lo vi. Luego cuando ocurre esto de lo del fraude, que me pongo a leer sus comentarios, la gente de Mayagüez y la gente del oeste, mucha gente, lo que nos decía es, ustedes han vivido engañados, siempre hemos sabido eso, pero es que yo no entiendo, porque si siempre lo supieron, cómo es que lleva 28 años de alcalde, eso yo no lo voy a, no lo voy a comprender. Yo pienso que este caso trae cola, que este caso en Mayagüez no terminó con esa acusación de los siete ex asesores del alcalde de Mayagüez. Yo no estoy diciendo que va a llegar donde él, pero estas nuevas declaraciones que da este contratista a Noticeli, que están en nuestra portada hoy, de que su hermano le solicitaba dinero, el hermano de Guillito, empleado del municipio mediante dispensa, de que hacía este tipo de conducta, yo creo que eso va a tener, va a tener consecuencias. No se puede quedar así, de hecho, y yo creo que hoy el alcalde tiene mucho que explicar y vuelvo y le digo, vuelvo, o sea, deja ver cómo yo explico esto de la manera más sencilla posible. Cualquier persona que vaya a manejar la conferencia de prensa hoy de Guillito Rodríguez tiene un dolor de cabeza en sus manos si lo hace bien. Primero que nada, llega dos semanas tarde a hablar, dos semanas tarde. Así que ya de ahí te tengo que decir que tiene un foul, un foul imposible. Creo que Guillito llega a esa conferencia de prensa con ninguna credibilidad, con ninguna. No ha dicho nada y ya nadie le cree. ¿Por qué? Porque no dijo nada. Claro, sí, es cierto. Habló con una estación de su pueblo, una estación local, cosa que está muy bien, él elige con quién hablar, pero después de eso se ocultó, se molestó y hasta aquí llegaron los nenes del río. O sea, que es como, después de ahí, lo que nos han dicho es que unos nos han dicho que han estado buscando asesoramiento legal, otros nos han dicho que estaba buscando prepararse con un profesional de comunicaciones porque su, su, la persona que es su directora de prensa y comunicaciones tuvo un fallecimiento, el fallecimiento de su padre. Así que tuvo que poner, bendito sea el señor, porque la mala suerte le llega hasta ahí, tuvo que poner a Ali Darismendi a cargo. Así que de ahí fue que salieron los comunicados estos súper extremadamente erráticos, increíbles de entender. Y ahora aparentemente, de hecho, la persona que nos contacta anoche para invitarnos a esa conferencia de prensa es otra persona. Así que aparentemente estaba haciendo ese tipo de esfuerzo. Creo que tiene demasiado que explicar. Él va a llegar con un libreto porque uno en momentos como este, uno tiene que llegar con un libreto al lugar porque si no se pierde en las contestaciones. Y cuál va a ser la maravilla de esa conferencia de prensa? Que los periodistas hagan las preguntas correctas, las preguntas correctas. Y para eso va a estar hoy Noticela ahí, que no solamente va a estar allí para hacer las preguntas correctas y puntuales, sino que se los va a llevar a ustedes en vivo. Si es que la señal no los permite porque es que lo citaron en un lugar bastante, bastante, bastante alejado. Pero usted cuenta con nosotros, que nosotros vamos a estar ahí. Amigos, además de esta situación que tenemos con el alcalde de Mayagüez, que debió, debió, que, ajá, ajá, Mariano me recuerda que en algún momento cuando dijo que iba a aparecer, buenos días a Joe Torres, gracias por estar aquí. Cuando iba a aparecer quería hablar también, ¿se acuerdan? De, de, de soccer. Después, después llegó, hubo, hubo, ocurrió la conferencia de prensa y él no llegó. Él la convocó y después no llegó, se dio cuenta de que había metido a la pata fatalmente. Así que yo creo que ese, 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 el caso de Mayagüez ha sido una trágico media, ha sido, ha sido como horrible. Daría risa si no fuera por lo trágico que es, por la vergüenza que le ocasiona al país. Buenos días, Jaysa, gracias por estar aquí con nosotros. El terrible momento en que coloca a su propio Partido Popular Democrático, que está medio en mayoría y medio en minoría. Pues porque no tienen la gobernación, pero tienen legislatura, cámara, tienen, eh, eh, un buen número de alcaldías. Pero, eh, es, es increíble también, y esto es otra cosa importante para mí, el silencio. El silencio que la estructura de, eh, del Partido Popular Democrático le ha dado a Guillito. Guillito Rodríguez siempre, vuelvo y reitero esto, siempre tuvo, eh, buena, eh, como una buena, un buen aura incluso. Es que, es que, es que es extraño. Tuvo hasta un buen aura sobre él. Eh, ahora resulta que en el Partido Popular Democrático nadie lo quiere tocar ni con una vara de once pies. Así que vamos, vamos a ver lo que pasa. Les prometí que a las siete y treinta voy a estar llamando a la alcaldesa de Eloisa, que vamos a estar hablando de, de muchas cosas que son interesantes, que son importantes. Eh, así que les pido que no se retiren porque ahí vamos a hablar de, de el, de los aumentos en casos de COVID, de su situación como municipio, de los descontroles. Vi por ahí conectado a Tomás, a Tomás, eh, Tomás Ramírez de la Asociación de Paradores de Puerto Rico, que sé que ayer hicieron, eh, un llamado al buen comportamiento cívico cuando se van a, a visitar esos lugares en, en la isla. Eh, 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 vi ese comunicado. Así que, eh, él tiene toda la razón. De hecho, Lajas tiene, eh, paradores. Eh, y hay, de verdad que yo aquí tengo que decirles que estoy, como dijo ayer el secretario de salud, este fin de semana votaron la bola. Lo dijo, lo dijo así, un poquito, hasta me dio risa cuando lo dijo, porque lo dijo, ¿verdad? Bien, bien pueblerinamente, pero sí, este fin de semana votamos la bola. Y yo creo, ay, ay, esto no me salió. Creo que vamos a pagar las consecuencias pronto, que ya no van a haber 300, eh, personas, eh, hospitalizadas, sino que nos vamos a disparar otra vez a, a los 500 fácilmente y ya mismo. La gente que se ha vacunado tiene que saber que no están out of the woods, ¿ok? Vamos a, yo, y ustedes saben que aquí se hace de todo a la vez. Aquí se hace de todo a la vez y voy a intentar comunicarme ahora con la alcaldesa de Loíza. No se vayan. Alice, la conferencia de prensa de Guillito es a la una, a la una de la tarde. ¿Alcaldesa? Buenos días, es Denis Pérez, ¿cómo está? La voy a poner al aire, ¿ok? Gracias a usted. Amigos, está con nosotros la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario. Buenos días, alcaldesa. Buenos días a todos los que nos escuchan en esta preciosa noche. ¿Cómo está, Loíza? ¿Cómo amaneció hoy? Pues mira, parece que es la noche, yo no me di cuenta, llovió. Porque el pato está mojado, la acera, pero está siendo un lindo, una linda mañana. Alcaldesa, tú con fría. ¿De verdad? Mira que curioso. Alcaldesa, quiero preguntarle, ¿cómo van los casos? O sea, hay como los informes recientes que hemos recibido del Departamento de Salud, son un poco confusos con relación a Loíza. Como que los ubica en la lista de alta incidencia, pero a la misma vez, yo no entendí eso. ¿Cuál es la situación? Bueno, lo que sucede es que el Departamento de Salud cambió la forma de determinar el nivel en que se encuentran pueblos. Ahora es solamente con pruebas moleculares. Y las pruebas que se han estado realizando en Loíza no son las moleculares. Así que en esas pruebas serológicas, que son las mayores que estamos haciendo, pues no se están contando esas cantidades negativas. Y en las moleculares, y si me está escuchando algún científico y estoy diciendo algo mal, ¿verdad? Es como lo entiendo. Y tal vez el pueblo así lo entiende. A cantidad de pruebas positivas, pues estamos en unos niveles. A menores pruebas moleculares, pues mayor es el nivel rojo que tenemos. ¿Y por qué no se están haciendo pruebas moleculares en Loíza? Bueno, nos dieron unas 90 que se van a estar realizando el jueves. El jueves y ya el epidemiólogo del municipio está haciendo las gestiones. En todo Puerto Rico se estaban moviendo más a la prueba rápida, a la que llaman la rápida. Quedan muchos falsos positivos y ahí es que estriba. Pero ya nos estamos moviendo a que las pruebas y nos hemos comunicado con Salud, el epidemiólogo ha hecho todo, porque yo soy de las que quiero que por lo menos en una escuela comience, para ver cómo lo estamos haciendo y poder hacer los ajustes necesarios. Yo tengo que decir que la alcaldesa aquí, yo la he entrevistado en otras ocasiones, la he entrevistado también en Nación Zeta Primetime, es una campeona. Todo el mundo que le dice que no se puede algo, ella no les hace caso, ¿verdad, alcaldesa? Cuando le dijeron que no... Cuando le dijeron que no le podían llevar las vacunas. Eso es así. Vacunamos ya, estamos en la segunda dosis, terminando con los encamados su segunda dosis. Muy bien, así que con mucha persistencia logró meter a Mellado ahí, y Mellado mismo se puso a vacunar él. También, también, el secretario, tengo que decir, ¿verdad? La verdad, que siempre responde a nuestras llamadas, y que cuando hicimos la solicitud, después de haber tocado todas las puertas, él mismo hizo la gestión para que nos diera la vacuna. Alcaldesa, este fin de semana nosotros vimos, ¿verdad? Todo Puerto Rico vio unas imágenes bastante, ¿verdad? Feas y duras en términos del descontrol que hay algo en zonas costeras durante los fines de semana, lo que pasó este fin de semana en La Parguera, que fue verdaderamente horrible. Usted está en una zona costera. ¿Usted tiene este tipo de situación? Piñones, por ejemplo, bien concurridos los fines de semana. Y lo ha sido de toda la vida. Nuestras costas, la Pucita, Bacia Talega, todo el chinchorro que se puede hacer ahí en esa área, con nuestros kioskos y restaurantes, pues atraen muchas personas. Y eso ha seguido ocurriendo. Pero quiero decirte que los comerciantes son muy responsables y establecen, han mantenido unos controles bastante estrictos. Y el alza en COVID, en Loíza, no está ubicado en el área de Piñones, porque esa gente que viene de paso y se va, las personas viven adentro, en las comunidades. Si te fijas, todo eso son negocios. En esa área apenas viven personas. El mayor contagio nosotros lo tenemos en los dos barrios, Medianía Alta y Medianía Baja. Y entendemos, ¿verdad? Y estamos vigilando. Es la mucha actividad familiar que se da. En estos días pasados vino mucha gente. El loiseño va y viene. Y en épocas como julio, como Semana Santa, Navidad. Está ahí, alcaldesa. Hola. No se vayan, que estamos en vivo. Me escucho. Ahora sí, ahora sí le escucho. Pues ahí es que está el problema. Lo que va y viene y en todas esas actividades familiares que se están realizando. ¿Está preocupada por el número de casos, alcaldesa? ¿O está manejándolo bien? Bueno, nosotros lo estamos manejando bien. Nosotros nos corresponde educar, dar rondas preventivas, educar, seguir haciendo el llamado. Pero la gente no quiere hacer caso en términos de que siguen reuniéndose. Y es que el loiseño es así, muy familiar. Y son familias grandes. Si tú te fijas, un montón de pizarro, manso. Son los mismos apellidos. Sí. Y todo el mundo, aunque no tenga conexión, si tiene el mismo apellido, dice somos primos, somos familia. Y eso hace que las actividades familiares sean muy grandes. ¿Cuánto es el porciento de personas vacunadas en su municipio? Pues mira, esta semana debemos de estar llegando a los siete mil, a las siete mil personas vacunadas. Loise tiene una población de un poco más de veinticuatro mil quinientas personas. Pero la mayoría de nuestra población es una población joven, bajo los treinta años. Eso está estadísticamente comprobado. Así que la mayoría de nuestra población que ya tiene que vacunarse, está vacunada. Ahora estamos entrando a los de treinta años con condiciones. Así que siete mil vacunas en nuestro pueblo es una buena cantidad. Alcaldesa, tengo dos preguntas más para usted. Ayer usted acudió a la vista de confirmación de la secretaria designada de Educación, Elba Aponte Santos. Primero, quiero preguntarle qué le hace apoyarla y segundo, qué impacto cree que usted, siendo verdad, una alcaldesa importante del Partido Popular Democrático, tenga en su delegación. Pues mira, no creo, yo creo que ayer había muchos senadores. Fue una lista con, en algún momento yo conté 17 senadores entre populares, PNP y los de los partidos emergentes. Así que fue una buena participación de senadores. Me gustó mucho este Senado preguntando firme, pero preguntas muy responsables y muy atinadas. Yo había ido a otras vistas en otros cuadrenos y se salían del tema. En esta ocasión estuvieron enfocados. Yo no sé si mi participación hace o no hace efecto. Yo me he reunido con la secretaria en cuatro ocasiones y todo lo que yo he preguntado y de lo que hemos hablado creo que puede ser un buen papel en Educación. Yo no sé si me equivoco, si me equivocara, lo diría públicamente, ¿verdad? Pero no sé, no tengo idea, pero yo fui, fue el alcalde de Comerío, Papo Alejandro La Polla, la alcaldesa Carmencita de Morovi, la de Barceloneta, el de varios alcaldes. Somos varios alcaldes que ya nos hemos reunido con ella y la tuvimos en la asociación de alcaldes. Se le pudo hacer muchas preguntas. Yo creo que ella fue ayer muy preparada. Hubo gente que no quiso ver su respuesta. Los maestros tenemos la capacidad de encontrar la respuesta en la estrelínea o directamente. Yo creo que sí, que sí contestó la pregunta. ¿Usted es maestra de qué? Antes se llamaba, no sé cómo se llama ahora, acuérdate que ya yo tengo 64 años. Yo me gradué, bulum, bulum. Se llamaba maestra de comercio. Ajá, claro que sí, me acuerdo, cómo no. Exactamente, pues yo, esa fue mi preparación, mi bachillerato. Luego hice una maestría en consejería e hice un doctorado de la Universidad de Puerto Rico en consejería. Muy bien. Alcaldesa, no puedo dejar que se vaya sin preguntarle algo que para mí es bastante delicado y que yo asumo que usted, con toda la franqueza que siempre habla, también le tiene que estar afectando, que es el asunto por el que atraviesa el alcalde de Mayagüez. Yo quisiera que usted me dé su impresión sobre lo que está ocurriendo en el municipio de Mayagüez. Pues mira, muy lamentable, con mucho respeto a mi compañero Guitito. Guitito siempre ha sido muy reservado. La gente ha dicho mucho, ¿verdad?, que no habla, que no da cara, pero ese ha sido siempre el estilo de Guitito. Sin embargo, en este momento, ¿verdad?, ni él me ha pedido el consejo ni yo tengo por qué dárselo, pero yo creo que el hablar ayuda. Y si tenemos la verdad, pues pongamos nuestra verdad y que finalmente el pueblo juzgue. Detrás de las historias siempre hay historia, pero si conocemos una parte, a esa es que le vamos a dar la infancia. Así que yo creo que es hora de hablar. ¿Usted le da el beneficio de la duda o está preocupada por lo que ha salido? No, yo, yo, ¿verdad?, yo solamente puedo emitir juicio a base de lo que ha salido en la prensa y de lo que han dicho otros y de lo que han dicho los analistas, que sabes que mi país está lleno de analistas, que uno dice una cosa y otro dice otra cosa. A base de eso sí sé que él tiene que darle una explicación al pueblo y que yo confío que él la tenga. Yo prefiero esperar, ¿verdad?, esperar si es que hay una investigación. Al menos los federales lo exoneraron. Tenemos que esperar qué pasa en nivel estatal. ¿Usted ha hipotecado parte de Loíza? No, yo llegué y estaba hipotecado, Loíza. El IRS tenía todas las propiedades en embargo. Así que ni lo haría, ¿verdad?, pero ya estaban por una deuda con el IRS. Ya no podemos disponer de ninguna propiedad hasta que esa deuda sea salida. Alcaldesa, le agradezco mucho que haya tenido este tiempo con nosotros. Gracias, porque siempre está disponible para hablar de todos los temas que nosotros queremos hablar con ustedes. Bueno, un político sagaz me dijo en una ocasión algo que yo aprendí muy bien. Nunca le niegas una entrevista a un periodista. Muy bien. Muy bien, pues como usted no le ha pedido, Guillito no le ha pedido este consejo y usted dice que no tiene por qué dárselo, yo se lo voy a dar a Guillito. Ya es hora. Ya es hora de que hable y que hable de frente y sin, ¿verdad?, sin tretas. Yo, Denise, que usted leyó mi entrelinia. Claro que sí, claro que sí, por supuesto. Cuando queremos respuestas, podemos entenderlas. Siempre. Cuando queremos que se nos diga lo que queremos, no la podemos escuchar. Así es. Gracias, alcaldesa. Cuídese mucho y que todo esté bien en Loíza y que no le suban los casos de el COVID. Amigos, esto fue la alcaldesa de Loíza. Creo que nos dio una excelente entrevista. La alcaldesa es siempre muy, siempre es muy, ¿verdad?, muy sincera en sus planteamientos. Ya vieron lo que nos dijo. Ella apoya, como maestra que fue, apoya la designación de Elba Aponte como secretaria de Educación. Piensa que Guillito tiene ya que hablar. Guillito va a hablar hoy a la una de la tarde y lo va a poder ver aquí en la página de Facebook de Noticel, pero sí, nos dice que sí, ¿verdad?, que lo debió haber hecho antes. Importante eso. Está preocupada por los casos de COVID en su pueblo. A mí, verdaderamente, me lleva, me llama mucho la atención el hecho de que solamente le hayan provisto 90 pruebas moleculares a Loíza. Ella está bastante conforme, al parecer, con el nivel de vacunación, de un total de 20.000 personas. Solamente 7.000 ya están vacunados, pero vacunados totalmente. Y ella, que es una cosa que ha sostenido consistentemente la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, que es que ahora todo el mundo le ha dado con qué son los restaurantes los que son los focos. Gente, no son los restaurantes los que son los focos. Es lo que dice la alcaldesa. Ese tipo de reuniones familiares, extremas, largas, grandes, en el que todo el mundo se descuida. Esos son, esos son. Le hemos echado la culpa a los turistas. Y yo se lo dije aquí el otro día. No critiquen a los turistas cuando hacemos cosas como, que nosotros los hacemos en los chinchorros también. Digo, nosotros es mucha gente, yo no lo hago. Pero aquí hay un chinchorreo intenso que tiene un impacto. Porque aunque los chinchorros se suponen y las barras que no estén funcionando, todo el mundo se las ingenia para que operen de alguna manera. Te sacan un carrito de hot dog y te lo ponen al frente y ya no es chinchorro, ya es restaurante. Así que yo creo que es importante, aquí todo, aquí todo es importante. Es importante atacar al turista, atacar en el buen sistema, ¿verdad? Atacar el mal comportamiento del turista. Eso es número uno. También hay que estar bien pendientes de que los establecimientos continúen con el asunto del distanciamiento, de la ocupación máxima, de la conglomeración, todo ese tipo de cosas, de que nosotros individualmente, porque honestamente tengo que decirle, aquí yo lo he dicho tantas veces y yo lo tengo en mi cabeza como una regla. No hay orden ejecutiva más efectiva que la que tú mismo te crees, pero la más estricta, no es la más flexible que te inventes, la más estricta, ¿no? Es una cosa que se llama sentido común y nos está fallando en esto. Nos está fallando en esto y esta es la razón por la cual los números otra vez van en aumento y la razón por la cual las hospitalizaciones ya otra vez se están yendo de la mano. Esa es la razón. Yo creo que aquí en la medida que la gente se ha ido vacunando, se cree que ya no me pasa nada. Gente, la gente que se vacuna también coge COVID y lo transmite. Así que tenemos que tener precaución, tenemos que coger las cosas en serio. Miren lo que dijo la alcaldesa de Loiza, me dio, me dio, ¿verdad? Me impactó un poco que diga es que la gente no hace caso. Es verdad, la gente no hace caso. Así que hay que hacer caso, hay que hacer caso, hay que estar pendiente, hay que ser un poco más responsable en esta situación. Ayer o hoy, como parte de los números del COVID que no les había comunicado totalmente, entiendo que hay cinco fallecimientos, se los voy a confirmar en breve. Hoy hay mucha actividad noticiosa y ya mismo se las voy a detallar. En efecto, los números de casos positivos son 91 hoy, hoy. ¿Recuerden? Recuerden, no me hagan caso a este número. Solamente le estoy dando lo que el informe del Departamento de Salud informa hoy, 91. ¿Y por qué les digo que no me hagan caso? Porque acabamos de pasar Semana Santa, los reportes. Ustedes saben que son más irregulares. Hubo muchos feriados. Estoy seguro que hay un montón de gente que no ha reportado los casos, pero sí hay 304 personas hospitalizadas. 37 de estos están en ventilador. Así que a mí no me extrañaría que realmente el número sea muy superior por los días estos feriados y los números de Semana Santa. Y en dos semanas ni se preocupe que este número va a estar, mire, por allá. Los cinco decesos son, en el área metro, un hombre de 65 años. En el área de Caguas, una mujer de 58 años. No, perdón, un hombre de 58 años. En el área de Bayamón, un hombre de 55 años y una mujer de 82 años. Además, en el área de Arecibo hay un hombre que falleció de 43 años. Dios mío, 43 años. Qué pena. Hospitalizados pediátricos, importante ese número. Hospitalizados pediátricos hay 35. 35. Ese número también me preocupa, me preocupa mucho. El que haya niños hospitalizados es culpa de los grandes. Es culpa de los grandes y no es culpa de las escuelas. Ayer me llamó mucho la atención, yo no sé si a ustedes, pero a mí me ha llamado mucho la atención, que ayer con el asunto de, ay, que sí, votaron la pelota, votaron la bola, estaba todo el mundo fastidiando y al garete en la parguera. Pregunta el secretario de salud, ¿vamos a cerrar las escuelas? ¿Por qué? No, por los incidentes que ocurrieron en la parguera. Porque tiene que ver una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Cierre la marina. Total, el que se está portando mal es el adulto, porque tienen que cerrarle la escuela a los niños. O sea, no empecemos a mezclar una cosa con la otra, porque aquí todo el mundo, todo el mundo tiene una excusa para que le hagamos una orden ejecutiva a nombre de cada uno. Falta que Pedro Pierluisi salga, ok, Denise, es tu orden, Denise Pérez, esta es tu orden ejecutiva. María Nosotros, esta es tu orden ejecutiva. Linda Guerra, Luis Guerra, esta es tu orden ejecutiva. Eso no se puede hacer. Por lo tanto, se hacen cosas generales para que todas las cumplamos. Pero no empiecen a mezclar la Navidad con otra cosa, porque yo no tengo idea de por qué la gente quiere que cierren ahora las escuelas por los incidentes del fin de semana en la parguera. o sea, aquí son los adultos los que están fallando y vamos, o sea, vamos a, ¿por qué es que no cogemos la, me frustra que no cojamos las cosas más pensadas? Yo escuché esa pregunta ayer y yo dije, Dios mío, qué vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué hay que cerrar las escuelas porque hubo 500 fastidiosos en la parguera? ¿Por qué? Cierren las malditas marinas y que paguen las consecuencias los adultos tontos que estuvieron allí o que estarían allí. Porque, ojo, también hubo mucha gente que se portó bien. Yo conozco gente que estuvo en la parguera y no estuvo en eso de revolú. Así que nada, eso es un, un, me llevo, ¿verdad? O sea, yo entiendo perfectamente, entiendo perfectamente si, si alguien no quiere llevar a su niño a la escuela. Yo no tengo ningún problema. Por razones válidas, las hay, las hay, las hay. Lo que no puede ocurrir es que mezclemos una cosa con la otra. Axel Alex dice que la periodista es chévere y trae buenos temas pero se sulfura mucho. No, tranquilo, porque después de esto yo me doy un cafecito y me quedo relaxita. Lo que pasa es que hay cosas en Puerto Rico que son, Axel, bastante frustrantes y uno también, tú sabes, uno tiene, uno tiene sangre en las venas, a mí no me corre agua aunque a veces a gente que le parezca que sí me corre agua en las venas, a mí me corre sangre y soy una persona apasionada de lo que hago y por eso me pongo así. Aparte, me molestó tanto esa pregunta que vino de un compañero periodista ayer, así que tengo que decirlo como lo veo, como lo veo. ¿Qué va a pasar hoy? Hoy van a pasar muchísimas cosas. Hoy continúan las vistas de Luma en la Cámara de Representantes. Mientras eso ocurre en la Cámara de Representantes, en el Coliseo, en un Coliseo que les voy a decir ya mismo porque se me olvidó aunque lo acababa de escribir. Son muchos temas a la vez así que a veces tengo que recordar mejor. A la misma hora, a las 10 de la mañana en el Coliseo Roberto Clemente van a, va a estar reunida la UTIER, la UTIER para decidir qué van a hacer con el, ustedes saben que la UTIER comenzó ayer en paro, en paro a las 10 de la noche comenzó un paro, ellos aseguran que ellos no van a hacer nada para afectar el servicio eléctrico. La Autoridad de Energía Eléctrica por su parte dice que no, que va a seguir operando con la parte gerencial en caso de que haya alguna emergencia y vuelvo aquí y ahí Axel va a decir o Alex que me vuelvo a surfurar pero es que de verdad me pone bien mal esto. Por un lado está Energía Eléctrica, por un lado está la UTIER y todo el mundo como que se mete como en esa ecuación y es lo único que ven. Pero ¿por qué es? ¿por qué estamos olvidando que parte de esa ecuación es Luma? Luma no habla. Ustedes han visto a Luma hablando. Los obligaron a ir a las vistas públicas y no contestaron nada. ¿Ok? No contestaron nada. Todo era confidencial. Así que y eso de hecho va a terminar en los tribunales. Pero aquí Luma, si el gobierno de Puerto Rico quiere que la gente tenga confianza en la contratación de Luma, Luma tiene que empezar por hablar. Porque en esta yo también estoy con la Autoridad de Energía Eléctrica en el sentido de que ¿por qué tengo yo que explicar si es Luma quien? Si es Luma es verdad. Energía Eléctrica tiene que explicar cómo van los procesos. Y el 1 de junio ese contrato va a entrar en vigor. Así que Luma se tiene que poner paso número y tiene que empezar a explicar las cosas. Porque es bien, es la linda es que Energía Eléctrica tenga que explicarlo y después se quejan de Lautier. Lautier cuando usted puede decir o no si Ángel Figueroa Jaramillo es santo de su devoción, si Lautier es santo de su devoción, yo creo que ellos durante el, con el paso de los años perdieron mucho de credibilidad porque eran una unión algunos lo veían como un asunto ideológico otros como un chupacuota eso eso no lo estoy inventando yo fueron son cosas que se han dicho a lo largo de los tiempos pero me parece claro que Luma tiene razón que Lautier tiene razón para protestar lo que no conoce porque Luma no habla Luma no explica y el gobierno de Puerto Rico tiene una responsabilidad aquí mayor si ustedes quieren que nosotros que Lautier pero más que Lautier el pueblo de Puerto Rico confíe en esa contratación tienen que explicarlo tienen que explicarlo y el tiempo se les está acabando están ya como guillitos tienen que explicarlo ok ya ese contrato es verdad Wilma ese contrato está ready to go está ready ya comienza el 1 de hecho ya ellos están en vigor en algunas áreas en la autoridad de energía eléctrica tiene que explicar o exponerse al rechazo eso no se lo despinta a nadie además de eso hoy en el senado de Puerto Rico va a será confirmado todo apunta que será confirmado el comisionado de la policía de Puerto Rico el coronel López eso vamos a estar también muy pendientes a esa vista de confirmación también vamos a estar en esa asamblea de la UTIER el gobernador de Puerto Rico también tiene actividades esta mañana aunque no va a hablar con la prensa lo va a hacer la secretaria de la gobernación Noelia García Bardales obviamente a la una de la tarde estaremos en la conferencia de prensa obviamente no con el favor de Dios siempre me gusta poner a Dios por delante porque uno nunca sabe cuántas cosas pueden pasar durante el día estaremos a la una de la tarde en esa conferencia de el alcalde de Mayagüez esto es básicamente lo que tenemos en el día de hoy ayer también quería recordarles siempre en noticia que nosotros queremos les ponemos algo de lo que ocurre en Estados Unidos para que tengan idea de las cosas que pasan nosotros le colocamos hoy en portada una historia que es parte de la continuación del juicio de en el caso de George Floyd esa esa este este afroamericano que murió a manos de un policía verdad en en Minnesota y el ayer en el caso de ayer el médico que certificó su muerte certificó confirma que es una muerte por asfixia ustedes y y y como resultado de la presión que provocó el policía a George Floyd ok además nada y se lo digo porque ha habido muchas versiones en este caso de de George Floyd hay gente que le ha atribuido al uso de opiáceos que tenía del que era frecuente George Floyd además de que acababa de pasar por el COVID y que eso supuestamente fue lo que le quitó la respiración así que el que certificó su muerte Luis Guerra que si algún día volvería a donde que si algún día volvería jugando pelotadora bueno la vida es verdad la vida es una tómbola y el mundo es bien pequeño pero ahora en este momento como sabes estoy en Nación Z Prime Time estoy por las mañanas tempranito a las 6 de la mañana les estoy dando los titulares de Noticel a las 6 de la mañana en Nación Z tanto en Mega TV como en Sal Soul y perdón en la Z en la Z y en Mega TV y los lunes estoy en Nación Z Prime Time espero que hayan visto el programa de ayer que fue un resumen de todos los programas que hemos hecho hasta el momento así que tranquilo Luis estoy muy contenta donde estoy y estoy bien contenta con esta participación que tengo todos los días esta conversación que tengo todos los días con ustedes en sus hogares y a través de mi posición en Noticel como editora en jefe que estoy todo el tiempo buscando como llevarle más información todos los días más completa y más certera y buscando siempre la información para ustedes amigos yo creo que esto es todo por hoy ya hablamos de todo lo que íbamos a hablar ya mire ya tuvimos descarga guillito tuvimos a la alcaldesa de Loíza hablamos del COVID hablamos de toda de todo lo que está pasando y también les invité a que vean a que estén pendiente a la página de Facebook de Noticel para todas estas conferencias en vivo que vamos a estar transmitiendo durante el día de hoy educación no, no me olvidé por eso María no no me olvidé de educación por eso le pregunté a la alcaldesa porque ella estuvo ayer en la vista de confirmación de Elba Aponte ella dice que no sabe si tiene los votos pero ella lo apoya y no solamente ella que es alcaldesa popular sino por lo menos mencionó cinco otros alcaldes populares que la respaldan y que ella espera que verdad que puedan tener algún tipo de influencia en esa delegación yo creo puedo sí comentar adicional a lo que hablamos ahí que tuvo muchísimo mejor desempeño muchísimo mejor desempeño que lo que tuvo en aquella vista de interpelación de la cámara de representantes que aunque ella lució fatal lució fatal usó técnicas fatales que todavía no entiendo de dónde salieron la realidad es que también esa vista esa vista de interpelación fue una falta de respeto en muchos sentidos a ella me pueden decir que le estoy tirando la toalla no me importa nada realmente no le estoy tirando la toalla es el hecho claro de lo que ocurrió allí ahí a ella se le faltó el respeto aunque ella lució fatal ayer vimos un senado mucho más tranquilo mucho más sosegado haciendo preguntas algunos como que sí algunos como que no pero hubo gente que se comprometió incluso a darle el voto tienen que saber que ella necesita bueno todos pero como estoy hablando del caso de ella en particular ella necesita 14 votos a favor para para ser confirmada hay que ver si los tiene aparentemente ya la delegación del PNP que tenía dudas algunos de ellos tenían dudas este están ya alineados con con el gobernador y habrá que ver qué impacto tiene que haya estado del alcalde popular de Comerío y la alcaldesa popular de Loíza en esa vista de confirmación ayer ok de hecho hoy ella tiene una nueva reunión con la asociación de alcaldes populares para aclarar cualquier duda que tengan me parece que lució mucho mejor pero habrá que ver en este mundo de la política uno nunca sabe también antes de irme quiero hacerle una invitación a que lean una columna que publicó que publica hoy Noticel que es de la senadora Joan Rodríguez Bebe la senadora nos envió una colaboración que es una columna que dice lo que dicen y no dicen ustedes saben que esta senadora del proyecto de dignidad es una senadora controversial no porque ella quiere sino porque la han hecho controversial por sus opiniones claramente por sus posiciones y yo tengo aquí una filosofía en Noticel que aquí usted no tiene que estar de acuerdo con las personas que colaboran con ustedes solamente tiene que permitirles exponer su punto de vista reconozco que las posiciones de Joan Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad son posiciones que han traído mucho urticaria en la opinión pública porque dentro de su conservadurismo etcétera ha creado un poquito de resquemor entre un grupo la realidad es que ella tiene sus puntos de vista los explica muy bien usted no tiene que estar de acuerdo pero sí les invito a que los lean a que los lean para que si usted la quiere criticar la critique con fundamento y si la quiere apoyar la apoye con fundamento me parece una columna excelente ok y le invito a que entreguen a noticel.com busquen el área de opinión y ahí estará para ustedes ahí durante todo el día a la hora que usted quiera lo puede ver estén pendientes a esta página de Facebook en Noticel y nosotros estaremos en la calle trabajando fuertemente muy fuertemente para llevarles la información estoy de acuerdo con los comentarios Lidia urticaria por no decir piquiña Lidia viste quiero ser más fina pero urticaria urticaria y estoy de acuerdo con comentarios que estoy leyendo ahora ya casi a punto de irme de que el interrogatorio de María de Lourdes Santiago del Pip fue un interrogatorio medio complicado o sea era como bien difícil y tú sabes por partes era una cuestión de ay ya pero ella está haciendo su trabajo también tienen que reconocer que la senadora y esto es un asunto que ella ha traído públicamente su hijo es un niño de educación especial entiendo que tiene autismo también así que ella tiene unas preocupaciones que yo creo que son legítimas también que no nos guste quizás a veces cómo se expresa o el cinismo o lo que sea o el estilo pues a veces tenemos que olvidarnos de los estilos para irnos a la sustancia y este es uno uno de los casos creo que son preocupaciones que son fundamentadas me siguen preguntando a qué hora es la conferencia de prensa de Guillito Rodríguez es a la una por lo menos está citada a la una pero como ya yo estoy que no creo nada y las tretas estas que nos está metiendo el municipio desde hace dos semanas pues mire será cuando sea la va a ver aquí preliminarmente está anunciada para la una de la tarde del día de hoy así que si eso ocurre así se la estaremos llevando a ustedes amigos que tengan un excelente día y con el favor de Dios yo los veo mañana a las 7 de la mañana si no se ha vacunado procure vacunarse si ya se vacunó siga cuidándose siga cuidándose porque mañana yo no quiero detener que decir que hay 400 personas hospitalizadas que eso sería bien triste y bien trágico gracias por su sintonía que Dios me los bendiga hasta luego